Esta obra en la primera etapa tiene un costo de 13 mil millones de pesos aproximadamente. Estos son de cuatro pisos, 25 aulas para albergar alrededor de mil alumnos. El área del lote es alrededor de 10 mil 958 metros cuadrados. El proyecto cuenta con taller de artística, almacén temporal, cuarto de implementación deportivo, una biblioteca, tres aulas de informática, cuatro baterías de baños, niñas y niños, cuatro cuartos de enfermería, un laboratorio integrado, cuatro depósitos de laboratorio, un taller de música, una aula virtual, un laboratorio de idiomas, un salón de audiovisuales, tres salas de informático, una aula virtual inteligente, un laboratorio de matemática y una sala de juntas, una sala de profesores, una cafetería y espacio para bienestar estudiantil, subestación, cuarto de bombas, senderos peatonales, cisternas y plazoletas. Básicamente, eso es lo que va a tener esas edificaciones. Entonces, el arquitecto, Rigoberto, les dará la parte técnica de lo que están haciendo ellos acá. Ingeniero, cuéntenos cómo van las obras, cómo ha avanzado y hasta qué tiempo se estipula que será entregado. En este momentico, vamos aproximadamente en un 50% de avance de la obra. Como tal, como podemos ver al fondo, nos encontramos en las siguientes actividades, levantamiento de mampostería, pañete, nos encontramos también en la parte de estructura metálica, con el bloque 2, que nos encontramos realizando montajes de columnas y posterior a eso, pues obviamente nos encontramos también realizando las actividades de la cisterna número 2, las cuales deben estar terminadas aproximadamente para dos semanas máximo. Debido a las lluvias y como podemos darnos cuenta, el personal también que tenemos en San Andrés, es bastante, muy poco personal para las actividades que realmente necesitamos. También tenemos inconvenientes con los proveedores de la isla, de la cual también nos ha cargado también bastante atraso en las actividades de la obra como tal. ¿Qué tipo de problemas se han presentado en el proveedor? El suministro de material. ¿Qué tipo de materiales? Básicamente el suministro de bloques, que es, digamos, es una clave para poder avanzar bastante en la obra como tal y sin esa actividad obviamente no podemos realizar otras actividades como son, digamos, estupo, instalaciones de ventanería, etc. ¿En el tema de la mano de obra ¿haben tenido una dificultad entre muchos? Sí, hemos tenido bastante dificultad, hay mucha escasez de mano de obra, obviamente llega el personal o trae sus hojas de vida, al ratico, pues obviamente cuando empezamos a hacer, digamos, ya los contratos y eso, no vuelven y realmente, pues eso nos tiene bastante triste porque deberíamos contar con bastante obra en la mano de obra en San Andrés. ¿Para qué tiempo te has titulado que te vas a entregar? Contractualmente tenemos para finales de 28 de noviembre. Obviamente vamos a tener que hacer, evaluar nuevamente una programación nuevamente, ya con datos reales y obviamente con tiempos reales de entrega como tal. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.